Sorprendidos quedaron los habitantes de un barrio de Bogotá cuando vieron las exageradas tarifas que venían en sus recibos del servicio de agua. En algunos casos, oigan bien, los usuarios tendrán que pagar hasta 700 mil pesos. La empresa revisará los casos. Estas son algunas de las facturas que recibieron los habitantes del barrio El Rocío, parte baja en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. El recibo siempre me llega por 35 mil pesos de agua y 40 mil pesos y esta vez me llegó por 233 mil. Yo reciclo el agua, la lavadora, de todo para que no me llegue tan caro el recibo y me llegó el triple. De 38 mil pesos que me cobraban por 12 metros de consumo, me la subieron a 80 metros y me cobraban 285 mil pesos. El caso más dramático es el de doña Gloria, la propietaria de esta casa. A ella le llegó la factura por más de 700 mil pesos. Son 5 metros de agua que se ha gastado, no es más. Yo he pagado 60 mil pesos siempre y no es justo. Según el concejal de Bogotá, Jairo Cardoso, los incrementos son abismales. Tenemos incrementos hasta del 1.250%, en algunos casos, incrementos del 600%, del 400%. Luis Marín, director comercial de la empresa de acueducto de Bogotá, atribuyó los altos cobros a fugas y daños en las instalaciones internas. Unas fugas en sanitarios, unas fugas en aparatos al interior de las viviendas que reclamaron y encontramos unos predios desocupados que no venían facturando y entonces se hizo la facturación correspondiente. La empresa de acueducto prometió revisar detalladamente cada caso.